Hola a todos niños y niñas y bienvenidos al capítulo número 21 de Dark Souls. Ya sé que estáis deseando que empiece Dark Souls 2, pero tenéis que entender que yo quiero acabar el 1 antes de empezar el 2, así que bueno, intentaré pasármelo en el menor número de episodios posible. Quiero ir a la parroquia de los no muertos, está bien. Quiero hacer un capítulo breve, ¿vale? Para esta semana, a ver si lo consigo. Y quiero ir a la zona inferior del burgo de los no muertos, que hay un demonio feo y cabreado allí. Así que a ver si... Bueno, me lo he dejado sencillamente en el camino. Y no recuerdo muy bien por dónde se iba, juraría que era por aquí, pero puesto que es un bosque no es muy difícil, a ver si conseguimos ir rapidillo y conseguimos la llave de las cloacas. Eh, no, aquí no era. Me he confundido, me he confundido. Empezamos bien, es en el altar de la luz solar. Nos vemos allí, que tengo que cruzar el puente. Aquí es donde estaba el dragón este que maté por accidente. Uf, ¿sabéis que no me acuerdo ni de los botones apenas? O sea, la verdad es que estoy intentando no jugar demasiado al Dark Souls, porque bueno, ya sabéis que yo me lo he pasado. Y tampoco tiene gracia si no tiene ninguna sorpresa para mí. Así que, bueno... No sé yo hasta qué punto me vais a ver manquear. Por aquí recuerdo que abrí esta puerta, ¿vale? Hace unos cuantos episodios, hace bastantes de hecho. Y no me acuerdo dónde se conseguía la llave, pero vamos, seguramente seáis capaces de buscarlo en alguno de los episodios anteriores. Como siempre, os dejaré la lista de reproducción en la descripción, por si queréis ver el resto de los capítulos, el Facebook, el Twitter, todo, 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 todo. Yo os dejo todo. Vale, por aquí estaba el atajo, que no recuerdo si lo abrí o no lo abrí. That is the question. Vale, pues sí que abrí el atajo, con lo cual soy súper inteligente. Y capaz soy de haber matado ya al boss. Y no recordarlo, ¿sabes? A ver. Para levantar el escudo era así, y aquí están los perrillos cabrones estos. Seguramente abrí el atajo y no quise ir a la zona. Porque me veo... me veo capaz. Igual vine a enseñaros... vale, no, no, no. No vine. En esta puerta de por aquí... Ahí está. Help me. Please help me. Bueno, aquí tenemos a un Maromon cerrado. No pasa nada. Que no, hombre, que no, hombre, que no estás acabado. Ahora te abrimos. Y ya está, Melendi, Melendi. Ven aquí anda, hermoso. A ver, ¿a ti qué te pasa? Básicamente, este señor se había quedado aquí encerrado. Y lo hemos salvado. No sé si recordáis que salvamos a un tío que tenía un sombrero enorme, ¿vale? Pues era el profesor de este. Así que bueno. Esta parte me la dejé por hacer porque... No sé por qué este boss no me gusta especialmente. La verdad es que es un poco coñazo. A ver, no es que sea un coñazo, pero bueno, aquí tenéis todo el equipo de hechicero. No teníamos ningún catalizador, pero bueno. Ole, que me llevo el barril ahí enganchado. No teníamos ningún catalizador, pienso. Y ahora pues ya tenemos uno. Tener cuidado con estos señores de las antorchas. Que se motivan mucho. Uy, 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 uy. Que me prenden fuego. Estos han dicho, tú te vas a la playa, pues te vamos a joder el capítulo. Para que no te dé tiempo a grabarlo. Claro que sí. Anda. Tira por ahí. Especimen. Aquí tenemos otros tres. Es que está con el palito. En plan de... Tengo un palito con fuego, tío. Tengo un palito. Pues toma, yo también tengo un palito. Para que veas. Y mi palito es más grande, más largo y mola más. Y corta mejor. A ver, ven aquí. Es perfecto. Uy, no sé por qué no me tiran para atrás. Si os fijáis, supongo que será. No recuerdo ahora mismo por qué será como tal, ¿vale? Supongo que será porque tengo un poise, un equilibrio muy alto. Con la armadura esta. ¡Ole! Y me lo llevo enganchado ahí en las pezuñas. Claro que sí. A ver, humanidad más adelante. Ah, pues eso está bien. Habrá que buscar humanidades. Hoy es el día del hipo, ¿vale? O sea, hoy no me preguntéis por qué. Pero tengo hipo. Mira, ¿y el tío este? Ay. Creo que esta es la zona en la que... Efectivamente. Ahora venimos por aquí y nos tienden una emboscada. Mucho cuidado con estos bichos que hacen unos críticos que son capaces de dejarnos bien jodidos, ¿eh? Vamos a matar primero al perro. Y ahora vamos a por los amiguitos estos. Que son hollows. Normales y corrientes. Pero son como rogues. Como guerrerillos. O sea, como... Como guerrerillos. Claro que sí hay almohadena. Son como ladronzuelos. Y no molan nada. Ya os digo que no sé si tendré la mala fortuna de que alguno me la prepare. Pero hacen unos críticos magníficos. Y la primera vez que venimos, pues ya veis que nos tienden una emboscada. A ver, voy a subir por aquí. A coger los ítems. Esto es un... Un estoque. Los estoques molan bastante. Siempre he tenido pendiente el pasarme el juego con un estoque. De arma principal en vez de con un arma grande como la que llevo ahora, la verdad. Me hubiera gustado bastante, pero... Tengo que decir que desde que salió Dark Souls 2, la verdad es que no estoy jugando prácticamente nada a Dark Souls 1. Lo cual creo que es lógico. El mensaje intenta izquierda. ¡Hala! Venga, toma emboscada. De esta no me acordaba, ¿veis? Vamos a matar primero al perro. ¡Melendi, Melendi! Bueno, la verdad es que no me están bajando demasiada vida. Lo cual agradezco. ¿Tú dónde vas? ¡Machaquito! Ahí dando por saco todo el día. A ver si consigo... Bueno, ya el tema de hacer críticos y tal, yo creo que me voy olvidando. Intenta izquierda. ¿Y qué hay en izquierda? Pues un señor metido en una tinaja. Venga usted, aquí. Señor metido en una tinaja. Que seguro que me das regalitos. Gran alma de no muerto. Mira tú que bien. ¡Coño! Ni lo había visto el perro, ¿vale? Ni lo había visto... ¡Ale! A pastar. Bueno, pues ya hemos terminado esta zona. Vamos a coger aquí... El ítem que tenemos aquí. Toda la armadura del ladrón. La verdad es que he hecho mucho de menos en Dark Souls 2. Que haya una capucha. Como esta que llevo. Os parecerá una tontería, pero... Me gusta mucho el... El skin de la capucha. Y no hay en Dark Souls 2. Definitivamente. O sea, hay máscaras y tal. Pero alguna como esta no hay. Bueno. Vamos a por el boss. Con valentía. A ver si hay suerte y no nos parte el alma. ¡Acha, cha, cha, cha! ¡Ay, chihuahua! Vale. La idea para este señor, ¿vale? Es... Aparte de que intentéis no hacer el paco como estoy haciendo yo. Es que os subáis aquí arriba. Y aunque esto os parezca una tontería, no lo es. Porque... ¡Ay, Dios mío! No quiero morir, por favor. Os metéis aquí en esta jenita, ¿vale? Que se ve tan mal. Y podéis matar a los perretes. Con bastante comodidad. En lo que despistáis al boss abajo. Estoy nerviosita. No quiero morirme aquí. Tomadme un frasco. ¡Uf! Bueno, como veo. El boss va a empezar a intentar asesinarnos. Pero no pasa nada. Esto para... Este boss para el principio del juego, ¿vale? Es muy molesto. La verdad es que es muy, muy puñetero. Pero a estas alturas ya no debería darnos demasiados problemas. A ver si conseguimos matar al perrito de las narices. Vale. Y ya tenemos al demonio. A ver si consigo que salga un pelín. Vamos a aterrizarle encima. ¡Ay, va! Que hostia le he dado. Madre mía. Si es que le parto el alma yo a estas alturas ya. A un par de toquecitos y ya está. Para el suelo. Si es que... Más que un boss es un miniboss. Ay, estaba pensando en tomarme una gema de vida, ¿vale? Rollo Dark Souls 2. Pero no hay de esos. A ver. ¡Oh! Machete demoníaco. Ese arma para ir a fuerza es una pasada. Pues ya que tenemos esta vamos a aprovecharla. Aunque bueno, ahora que lo pienso... Quizá podríamos cambiar de arma. Lo miraré. De momento os la voy a enseñar. Es enorme y la verdad es que para... Es un arma que escala con fuerza muy, muy bien. A ver, vamos a mirarla en un momentito. Machete demoníaco. Cambiar vista. Mira, veis. Escala bastante mejor con fuerza. Tiene menos ataque de base. Bastante menos. Pero también hay que tener en cuenta que esta es más cuatro. Pero sin embargo escala bastante mejor. Entonces bueno, para igual la segunda vuelta que le demos al juego está mejor. Y por aquí. A lo que nos ha dado es la llave de las profundidades. Y ahí es exactamente donde vamos a ir. Vamos a venir por aquí. Esta zona es opcional, ¿vale? No tenéis por qué hacerla. Pero yo la verdad es que quiero completar el juego. Intentaré hacerlo, pues ya sabéis, lo más rápido posible. Pero lo tengo que completar. Vamos a llegar hasta la zona de la hoguera. Y a rescatar a un señor que hay por aquí. A un señor. Bueno, por aquí también creo que había un atajo. Sí, por aquí hay un atajo. Y ya sé que hay un tío con un arco, pero lo voy a ignorarle. ¿Recordáis casi al principio del juego, en la zona de las cloacas? En la zona del santuario de enlace de fuego. Que había una puerta que no se abría. Que tirábamos hacia la izquierda y estaba el burgo de los no muertos. Pero había una puertecita que decía, esto está cerrado. Pues bueno, la forma de abrirlo es por aquí. Así que ya os podéis imaginar que esto tiene un atajo muy muy fácil. Y aquí hay una señora. Un poco fea. Pero muy útil, porque nos vende... Ahora veréis el qué. Creo que es el único merchant en todo el juego que lo vende. Ahora mismo no estoy segura. ¿Conservas todos tus sentidos? ¿Por qué no me compras musgo? Exactamente. Lo que nos vende esta señora, por patético que parezca, es musgo. Igual otro tipo de musgo nos da igual. Pero el musgo morado floreciente este nos cura las toxinas. Y nos viene muy bien. De hecho, me voy a llevar... 8. Por si acaso, cuchillos, pastelitos... Una calavera seductora. Maldición pasajera. Me voy a comprar un par también. Porque iremos en breves a una zona que las vamos a necesitar. Y ya está. Piedra purgadora, reduce y anula maldiciones. Yo me conozco una zona, que no tardaremos en ir. En la que se puede farmear muy, muy cómodamente las piedras purgadoras esas. En los que ya hayáis jugado, me imagino que lo sabréis. En la zona donde está... Seice el descamado, en los archivos del duque. Vale. Justo antes del boss hay unas almejas enormes. Que se comen a la gente. Pues esas almejas son la leche. Porque te puedes farmear titanitas titilantes, creo que se llamaban. Y aparte de titanitas... Puedes farmear piedras de esas purgadoras con bastante comodidad. Vamos a ir por aquí. Ya, de las profundidades de mordor. Bueno. Este mapa es asqueroso, ¿vale? Os lo voy adelantando. Pero como ahora mismo tenemos bastante nivel... Espero poder completarlo bastante rápido. Vamos a ir por aquí. Realmente los bichos son hollows mierdosillos de estos. Pero son un poco molestos. El motivo por el que quiero venir aquí... Es porque quiero rescatar a un señor. ¿Sabéis el de antes que estaba ahí metido en...? Por aquí no había nada, ¿no? No recuerdo. Vale, mira. Que no dejarnos algún ítem. Ah, mira. Ahí al fondo. Ya sabía yo que por aquí había algo. Lo he dicho. ¿Sabéis al tío que acabo de rescatar? Que es un hechicero. Bueno. Pues también hay un NPC. Un tío que hay que rescatar. Que es un piromántico. Y que nos va a servir para poder ugradear la llama de piromancia. Que la tengo sin subir apenas. En el propio santuario de enlace de fuego. Lo cual está muy bien. Porque ahora mismo solo tengo un sitio en el que puedo ugradearla. Y tengo que arriesgar las almas realmente para llegar allí. Entonces no me gusta. Es uno de los motivos por los que no he ido. ¡Ahí va! ¿Pero qué hacéis flipados de la vida? Bueno, bueno, bueno. Qué insalada de hostias en un momento. A ver si consigo llegar pronto. ¿Dónde está el señor este? Yo no quiero que se me quede un capítulo muy largo. ¡Venga, hombre! ¡Quitad su desmedio que tengo prisa, joder! ¡Que me voy a la playa! A ver. Bueno, aquí tenemos los perrines de rigor. Y lo dicho, este mapa me gusta entre 0 y menos 3. Pero no me quedan más narices que pasármelo. Tenemos que venir aquí y matar al señor este que está aquí cortando carne apaciblemente. Y que como os podéis imaginar, pega unas hostias muy ricas. A ver si consigo que no me empampirole un guantazo. ¡Oh, Dios mío! Estoy intentando hacerle crítico, pero no me acuerdo ya prácticamente de cómo se hacía. ¡Eh, cofre, cofre! Eso realmente es una especie de miniboss. Lo que pasa que... ¡Oh, asco a grande! Eso es muy bueno. Bueno, me parece que era para poder subir más las almas. Por ahí no me quiero caer. Que es una salida. Quiero venir por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Cuando rescate la NPC ya se haya quedado como se haya quedado el capítulo. Lo dejaremos. Espero que no me lleve demasiado. A ver. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ritmo! ¡Ritmo y salero, perritos! ¡Ritmo y salero! That's the way. A ver, cogemos a este. Igualmente las profundidades las terminaré en el capítulo que viene, ¿vale? No os alarméis. Vale, venimos por aquí. La verdad es que estoy bastante inquieta porque sé lo que pasa en esta zona y no me tranquilo. No, para nada. Venimos por aquí. You. Yes, you. Here, here. Ole, ole. Venga, ya está. Ya está liberado. Deja de protestar, hombre. Lo tenían aquí en el jarrón para cenárselo. Los colegas, ¿sabes? A ver. Hola. Thank you. Thank you very much. Exactamente. Te iban a comer vivo. Eres Laurentius, bla, bla, del gran pantano. Laurentius, quiero que te vayas al santuario de enlace de fuego. ¿Sería posible? Hello. Vale, pues ya está. Creo que este señor ya está rescatado. Y a partir de ahora nos lo encontraremos en el santuario. Y después de eso, otra cosa que tengo que hacer importante es venir por aquí. Y una vez que estemos en esta parte ya, estamos dentro de lo que son las propias cloacas. Pero yo recuerdo, efectivamente, que cuando veníamos por aquí había un maromo de estos escondidos. Que es como el carnicero que había. Oh, Dios mío, qué hostia me ha dado. ¡Uf! ¿Os imagináis que me matan aquí? Sería muy gracioso. A mí no me haría ni puñete la gracia, pero sería gracioso, ciertamente. Venga, hombre. ¿Qué tenemos que pasar? Date brillo, chaval. Ahí estamos. Robamos. ¡Ay, un saco! Mira qué sensual. Me lo voy a poner para enseñároslo. Que es posiblemente uno de los cascos más sexys de Dark Souls. Postdata, ¿no? ¿Dónde está mi saco? Mi saco. Lo robaron. Estamos, vamos. Preciosos, preciosos. Maravillosísimos. Así que, bueno. Ya he cumplido realmente mi objetivo por hoy. Misako y yo nos vamos. Y el próximo día buscaremos la hoguera de esta zona. Y desafiaremos al dragón boquiabierto, que es un bicho de lo más feo, yo creo. Que ha parido madre. Así que, Ale, espero que os haya gustado. Un besito. Me voy a quedar por aquí antes de que pasen cosas malas. Y hasta el siguiente vídeo. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.